¡Gracias! Al patrocinio, comienza el partido, de Giasa, del Ayuntamiento de Río Tinto y de Soccer Factory, a Juegar Acena, la primera falta, el árbitro dice que no hay nada, así que pelota para los rosas, Juegar Capi, abriendo a la banda para Anasé, esa pelota en poder de Sagrada Familia, junto a su banquillo. Ahí va David Rodríguez, lleva el 13 a las pardas el tío, fíjate que eso es difícil, ve un futbolista de campo con el 13 en la camiseta, pero con esto de los bailes de los números, que se puso de moda, cada uno lía su número y vámonos que nos vamos. Ahí estaba Cubero jugando, intentando triangular a Acena, no le salió, un salónimo en perfectas condiciones, espera, 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 fuera, casi que sorprenden. Desde lejos, tras la pérdida de balón. Y lo que decíamos de los números, pues si hay un futbolista de campo, de Sagrada Familia, jugando con el 13, pues Mariano lleva el 30. No he visto al 30 nunca un portero, falta. Decía Antonio Pablo que le da a reseguir, claro. La falta te la hicieron más atrás. Y ahora, Antonio Pablo, que hasta no hace mucho contábamos su andadura en el Aroche, pero que cuando volvió el fútbol a su pueblo, él también volvió un futbolista como la Copa de un Pino. Bueno, muchos conocidos en esta Aracena, a ver, un poco detenido, pequeño percance. Y un Sagrada Familia que, bueno, pues poco a poco se va asentando en estas categorías de fútbol nubense. Ya sabéis, cuando los equipos nacen, pues necesitan un tiempo de aclimatación. Y bueno, ahí vamos. Que decíamos que eso, que le han puesto zapatos nuevos al San Jerónimo. Y a ver, esa pelota que recupera en la zona de arriba la Aracena, Antonio Pablo. Un pase interior, lo intenta. Había fuera de juego. Había posición antirreglamentaria. Del futbolista cebollero. Hace poco cambiaron el césped, le han puesto el marcador, poco a poco. Tiene un campo que lo pinza muchos jugadores de todas las categorías. Aracena es un pueblo grande, por lo tanto, tiene mucha cantera. Y claro, de vez en cuando, pues hay que invertir. Ahí estaba Carrasco, a punto de perderla. Antonio Pablo, para atrás con Nene. Nene por el centro, a punto de perderla. Curro, no, finalmente se hicieron con la pelota los rosas. Ahí va, pelota larga. La han dado un par de riesgos y la pelota corre como la aliebre. Es complicado, pero bueno. Ahí va, pelota en largo. Otra más de lo mismo. Corre Sario Mingley. Llegó antes que él, el defensor. La banda la sacaron rápidamente y la perdieron. Ahí va la salida. De Sagrada Familia. La presión es buena. Recuperó a Nene. Hay precipitaciones en estos primeros instantes. Está Jason. Esa es buena, pero se la dejo atrás. Falta. Falta Clara. De Canario. Y la primera amarilla del partido es para él. En este minuto cuatro. Primera tarjeta del partido. Al Barça que de la falta. Por parte de Sagrada Familia. Uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco hombres de remate. Más dos en la frontal. El más lejano, el capitán Jason. Por si la puede enganchar desde ahí. Toda la escena, excepto los dos defensores dentro de su área. A ver el balón parado. ¿Qué sale de ahí? Hay futbolistas con Artura, como puede ser José María. En el segundo palo. Ahí ya se mueven. Buscando la puerta. Bota. Fácil para el portero. Sacando desde atrás. Ese pase anterior es fácil para el portero. Falta. De Cubero, que es el futbolista que de momento, Pablo Rodríguez, ha puesto en punta en la fila de la Aracena. Y ahí vamos. Corta bien Careto. Con Antonio Pablo, que intenta cambiar de banda. Buscando aparente la ventaja para el defensor. Esa pelota está bien cortada. Rafa Carrasco, sigue Rafa. Abre para Mingley. Ahí está Mingley. Con Antonio. Caracoleando, levantando la cabeza, intentando sorprender desde lejos. Flojita. Y centrar. Fácil para el portero. Cerrocerismo de momento. Hay precipitación. En las filas de visitantes. En estos primeros instantes. Nene, jugando con su portero. Empezará Mariano la ahogada. Jugó un cortito con Careto. Este lo hizo con Chuli. Chuli se va del capitán. Tira la diagonal. Está buscando en la banda. Y encontrando. Aparente. Puede ser buena. Curro, curro, curro. Pase de la muerte. Gol, 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 gol. Gol. Del Aracena. Llega el primero. La ahogada en banda. El pase y la antenada de curro. Y el gol. Que se supone el 1-0 conseguido, creo que por Cubero. ¿Cubero? ¿Cubero? Sí, Cubero. Gol de Cubero, correcto. El 1-0. De Cubero. En este minuto 7. Y espérate, que esto no tiene respiro. Recupera, va a Daracena. El coitor. El 1-0. Minuto 7. Ha habido otra amarilla. para Antonio Pablo en el 9 pues la segunda ya de de la Aracena la Sagrada Familia en horizontal esa pelota es buena ahí fuera de juego os ponemos la repetición del gol esa internada de Curro y ese pase de la muerte a Cubero para que solamente tenga que empujarla el 1-0 para la Aracena en ese minuto 7 Juega Sagrada Familia ese pelotazo ¡Gol! ¡Madre mía que gol! ¡Gol! 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 nos parecía que había sido un centro Chu pero se la comió Mariano en el 10 llega el empate obra de Fallé parecía que no era y entró por la mismísima escuadra madre mía que gol empate al Sagrada Familia 1-1 bueno pues en 10 minutos dos goles la salsa del fútbol si es que sabemos de leer los partidos sí señor desde la Aracena desde el San Jerónimo Aracena Cruz de Fútbol Asociación Deportiva Sagrada Familia mes de mayo 1-1 10 minutos dos goles ahí van pelota comprometida para el portero regatea pelota en largo buscando la espalda para que la corriera a Nase demasiado largo ahí juega Aracena en los intentos de fuera no le salió llega Nene atrás para su portero Mariano que no se complica la vida se la quita de encima recuperó el Aracena ahora juega Jason futbolista al suelo el árbitro dice que Nacin de Plastic pelota para el portero Cebollero juega en horizontal para Antonio Pablo ahí va por la banda está buscando la banda le llega finalmente la pelota a Mingley otro que también jugó en fila a Aracena un Aracena que está ahí pugnando en primera andaluza por meterse en liguilla pero mira mira que pelota ha perdido a ver el disparo a ver el disparo de Mingley dio nuevamente en el defensor cuánto se va a perder y lo recuerdo cuando lo decían los futbolistas del castellero que concretamente a ver si me acuerdo quién me lo dijo mira 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 que movimiento si le sale se queda solo qué buen lugar en el equipo de su pueblo sí señor ahí sale el capitán con fuerza Jason patada a seguir ahí está controlando Dubry atrás para Nase viene desde atrás la pelota la cortaron finalmente Antonio Pablo jugando con Mingley Mingley en el centro del campo se la quita el capitán ahora se trastabulló y malamente trastrás nuevamente salen los cebolleros ahí está Antonio Pablo Antonio Pablo en corto con Curro Curro para Antonio Pablo Antonio Pablo a la banda está solo sigue Antonio Pablo le dieron la tarasca falta sobre Antonio Pablo falta Clara Daliu aproximándonos al 15 de partido a la cena uno se agrada familia otro ya sabéis IASA Soccer Factory y el ayuntamiento de Minas de Río Tinto patrocinadores oficiales de Triunfemo mostrar en este partido ahí va la falta peligrosa jugada ensayada mano arriba de Mingley mano izquierda ahí va a la frontal para Antonio Pablo intentaba un pase interior intentaban hasta dentro del todo así no puede ser eso es tarjeta efectivamente tarjeta muy clara para Nene pues es la tercera ojito que en 14 minutos tres tarjetas para la cena y esa es de las que hay que hacer y esa es de las que hay que hacer entonces tiene de todo el partido goles ocasiones de todo un poco como en botica ahí va Pablo pelota a seguir consiguió tocar la cubero ahí hay falta se quedó parado falle pero lo que manda es lo que dice el árbitro careto jugando por el centro patada a seguir el largo buscando aparente aparente se queda sin campo centró pero la plata se había perdido por línea de fondo saque de puerta para Adam ahí están saliendo desde atrás los de corte hasta que finalmente tendrá que rifarla por abajo pues no eso falta deja la ventaja correctamente al mentari es buena cortanene jugando a la primera a ver que pueden hacer Curro no llegó no llegó a controlar la Curro saca nuevamente Sagrada Familia desde atrás ahora sí patada a seguir dio careto la cabeza ahora Chuli la recuperan los Rosas por abajo este tiene mucho camino recorrido el careto se la sabe toda recupera la escena la puso en juego Chuli juego en careto esta abre para Nene irá a la otra banda irá por el centro progresa él pelotas por el centro no son buenas pero le favorece rechace Curro era buena ese intento de jugada Chuli ahí sigue de cabeza control orientado va a llegar si no no uy 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 ha pitado saque de puerta ha pitado saque de puerta no sé qué decirte pero sí te la puedo repetir a ver ahí que la repitamos en el 17 se va se va se va se va jugada jugada para el análisis jugada para analizarla ahí está el centro pasado segundo palo el portero metió la manita bien Mariano en esta ocasión están presionando la salida la perdió finalmente el de Aracena poco menos que se lió y sin el poco menos hay un futbolista del suelo creo que Chuli que se queda de la espalda ahí está ahí está ayudado por Anasé aquí hay que hacer de todo sea rival o no mira como lo reconoce el público Chuli ya que se levanta bien por Anasé pegó en el pecho recupera Aracena pelota arriba a ver la salida hay muchos metros hay muchos metros sin azules recuperó la pelota fallé jugó con Rubén allí corre intentando llegar Málaga no ha salido la pelota pero la ventaja para el defensor tira Pablo tira Pablo tira Pablo pero está para el portero se la pone aparente buen control el apoyo que venía de Curro no fue bueno Careto falta 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 sobre Careto juega Aracena a Antonio Pablo está hirtió como un toro desde que no lo veo madre mía como se ha puesto el futbolista de Aracena la tranquilidad paga un armario el tío juega Aracena pasando la pelota por el medio campo del doble pivote entre Antonio Pablo y Rafa Carrasco colista con mucho recorrido de esas manos Clara de Curro ahí está Jason fuera de juego no vale banderina arriba del asistente jugando horizontal Antonio Pablo con Carrasco Carrasco la pelota no ha salido por lo tanto hay que continuar jugando demasiado largo ese intento de paso interior para Curro demasiada pelota no pudo llegar no lo esperaba 22 de partido tablas en el marcador se adelantaron los cebolleros por mediación de Cubero empataron los capitalinos por mediación de Fallé hasta la cosa un pelín más tranquila digámoslo así buena la presión buena la presión en la parte de arriba del sagrado a familia recuperan la pelota ahí va el pase el largo de José María al suelo no hay nada me está gustando la forma que tiene de llevar el juego el mendari dejando jugar que de eso se trata a ver esa pelota el recorte el disparo que golazo que golazo que golazo gol 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 de Curro a los Juan Palomo yo me lo guiso yo me lo como la cazó en la frontal ahí lo tenemos recorta busca posición y con la izquierda la pone a la escuadra imposible para Adán otro golazo sí señor esta vez para Curro que adelanta nuevamente a su equipo Aracena dos Sagrada Familia uno madre mía anda que no nos estamos divirtiendo eh señores ya hemos visto tres goles 24 para 25 minutos y los equipos están volcados en jugar a la pelota tanto en un lado como en el otro ese intento de pase los pases por abajo son malos amigos hay que tirarla por arriba para que no llegue la defensa va por abajo y hay muchas piernas y alguno seguro que te la corta está Curro jugando con Antonio Pablo este le abría la banda para Mingley no se entendió ahora porque estaba ahí perfectamente colocado el futbolista de Sagrada Familia para cortarla ahí va sacando la pelota Jason la pierde llegó desde atrás perfecto David Rodríguez en el corte de acá Careto Careto buscando la banda la entrada de Parente sigue Parente centro Parente por abajo vino desde atrás para mandarla fuera al banderín José María ahí poco menos que no se puede parpadear córner desde la derecha ahí va con Rosquita para adentro viniendo desde atrás en boca de Goy llega el tercero gol 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 del Aracena llegó el tercero balón parado doblete Cubero vino desde atrás como un avión consiguiendo el tercero el tercero para su equipo y el segundo de su cuenta ahí donde tienen que estar los delanteros en la boca de gol consiguió el futbolista del Aracena su doblete por lo tanto 3-1 Curro o sea Curro Cubero en el 25 bueno pues dos goles de la Aracena minuto 23-25 en dos minutos le ponen en franca ventaja pero vamos esto sigue cerciorando lo que había sido Cubero el autor del gol todavía está el futbolista en el suelo vamos a intentar ver qué ha pasado ahí en el salto creo que el futbolista del Aracena creo que Careto yendo a rematar le pisó en la espalda de ahí que estuviera en el suelo el futbolista bueno 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 27 de partido 28 ya 3-1 Aracena estaba muy igualado el encuentro pero mira 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 ahí fuera de juego otra vez el pache de la muerte ahora el remate nuevamente de Cubero se encontró con un defensor ahí va pelota en largo Nene cortando de cabeza recuperan en el centro del campo rosa pelota para el capitán Jason se lo piensa poniendo la prueba arriba por la banda buen intento la prolongación ahí la corre Rubén se ha marchado perfectamente Rubén atrás se la ponía a Dubry que esperó demasiado no obstante la pelota en poder del Sagrada Familia que la tendrá desde la esquina desde la derecha de su ataque ahí Barça que cuando el segundo palo la tocó la defensa no deja que salga el esférico Dubry ahí va otro centro primer palo portero a ver ahí a ver ahí que ha pasado el árbitro lo ha visto porque estaba de cara creo que ahora ha sacado Roja creo que ahora ha sacado Tarleta Roja a Mariano vamos a ver la acción repetida cierto que el portero o sea le tocó Herdé no sé no sé no es amarilla es amarilla para los dos el portero está ahí doble amarilla Riff y Rafa entre los dos amarilla para Mariano que es el cuarto hombre que ve la Tarleta y amarilla para creo que Aliu que andaba por allí y así no llega la sangre de Río Aliu y Mariano vieron los dos la cartulina amarilla comprometido el pase pero viene aguantando Antonio Pablo Nene por el centro Furro nada vino desde atrás al corte David Rodríguez pero no pudo llegar a Anasé ahí va está en largo Jason con el pecho mal vino desde atrás futbolista al suelo se ha hecho daño Anasé está en el suelo el futbolista creo que fallé se ha hecho bastante daño fallé en el suelo y nuevamente juego detenido bueno pues dame el balón Peter Menday él lo devolverá ya lo hizo juega Sagrada Familia desde la parte de atrás Nene adelantándose la pelota botará ahí está corriendo y recuperándola el Sagrada Familia fallar solo falta falta sobre el futbolista del conjunto de la capital el mismo la pondrá en juego ahí está Anasé la perdió Chuli con Antonio Pablo Careto intenta jugar con parente le leyeron la intención no salió esa pelota para quién para Dubri tocó en un defensor Sagrada Familia rápido Anasé la perdió Careto se la quita no puede ir a por ella a Cubero porque venía de posición incorrecta va en corte esa pelota para quién para Antonio Pablo a con Mingley se vuelve pelota en larga está habilitado David Rodríguez acá saque de banda no había posición antirreglamentaria como reclamaban los de corte va que Antonio Pablo sigue Antonio Pablo lo dejan pensar pues no sé si intentó un centro me imagino que sí porque la pelota aunque iba con rosca iba muy 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 florita patada a seguir para que Dubri hiciera un imposible llegar a ella no pudo ser Mariano jugando con Careto Careto al centro esa pelota la de Rifuelo la perdió está Málaga Málaga al suelo Málaga no hay nada en horizontal le llega la pelota Curro 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 esa a ver si puede llegar parente no pues antes de empezar el partido preguntaba yo que cuántas veces recaban el campo me decían que dos o tres porque la pelota no corría pues sí que corre sí que corre 34 para 35 3-1 ganan los locales ahí va por arriba el portero se lo piensa se había quedado solo como la una solo como la una Cubero en mi pueblo decía que así se las ponían a Felipe II se enredó más de la cuenta ahí va el intento de pase no va a llegar el defensor no llegó Chuli ahí está Anasé Anasé vibrando Anasé entrando dentro del área Careto pero espérate todavía sigue puede centrar está dentro del área él nada me está encantando este futbolista se llama Anasé lleva al once en la espalda y me está gustando el futbolista que ahora mismo lleva la pelota gran técnica mira 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 que pasa la ha metido interior tenía que entrar uno al segundo palo la parte de arriba del Sagrada Familia si bien como nos comentaba un seguidor por la transmisión tenéis un chat ahí donde podéis opinar todo lo que queráis estamos pendientes también de él tiene un montón de futbolistas en edad juvenil y algún cotrocadete y me está sorprendiendo y gratamente este futbolista número once Anasé gran visión de juego y un muy buen regate sí señor juega la cena en la parte de atrás ese nene pidiendo a sus compañeros que se muevan jugando con Curro en el centro del campo ahí va la pelota de Curro parente parente le doblan Chuli ahí va Chuli va a llegar se echó al suelo el defensor perfecto el corte de Aliu ya se puso la pelota en juego parente buscando a Carrasco el centro lo corta Aliu bien ahora Jason ahí estaba intentando dársela de espuela a Anasé a David Rodríguez no le salió hasta Canario con Mingley Mingley Carrasco Antonio Pablo sigue Carrasco metiéndole el cuerpo le metió el pie por abajo y a correr demasiado larga no puede llegar a Anasé están jartando de correr los chavales de la parte de arriba juega la cena en horizontal Antonio Pablo al que le vuelve la pelota ahí va parente ahí va parente ahí va parente va a llegar ahora sí controla atrás para Curro el centro de Curro es medio gol fuera el centro de Curro era medio gol y el remate de Cubero se marchó por encima ahí tenemos la ahogada repetida como llegó parente se la puso atrás a Curro le dio perfecta y el remate de Cubero se marchó un poco por encima del marco defendido por Adán ha tenido todos los colores bueno va a haber cambios de Sagrada Familia va a salir Málaga va a haber dos futbolistas con el número 7 este debe ser Alonso que era el 17 no, no Alonso es este que está aquí es que resulta que hay un futbolista que es juvenil y otro futbolista que es senior y yo me parece que ahora mismo hay dos futbolistas de Sagrada Familia con el 7 a la espalda en fin ahora lo veremos si sí o si no juega la escena a ver la salida la puede ser buena de hecho lo es ahí va qué bueno ahí está Dubri y salió el portero yo creo que es el 7 o el 77 a ver no pudo llegar falta ahora la escena pues lo confirmamos ese que está presionando tiene el 7 y este que está aquí atrás también tiene el 7 así que este no sé quién será Aquilín no será me imagino que debería tener el 77 esa pelota es muy buena para Mingla y el control no lo fue tanto pero la tiene Franca para centrar la pone atrás el disparo de Antonio Pablo en dos tiempos se hizo con la pelota el portero Adán pedía falta no lo fue ahí va Dubri se fue Dubri 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 para Anasé Anasé en la frontal Anasé que recorte 1-2 ya se quedó sin se quedó sin fuelle Anasé Anasé es para el otro lado Fallé ahí está jugando el 7 asesino Mátame Emilio Emilio ha sido de todo ahora entra con el 17 Alonso se retira Fallé ahí va Aquilín no señor Marmagro Fernando prepárese usted que pasa cuando hay dos futbolistas con el mismo número en el terreno de juego para que nos lo explique bien ahí juega el pase de Antonio Pablo la entrada la pelota se pasea no llegaron entonces le faltó un poquito de gasolina a los delanteros Cebolleros vamos a entrar en los últimos dos minutos de la primera mitad ganan los locales 3-1 doblete de Cubero Curro Fallé para los visitantes están mirando bien ahora preguntaremos se equivocaron ahora Aquilino de 7 a 7 el disparo fue de Dubri se marchó fuera juego detenido último minuto de esta primera mitad 3-1 gana de momento a la cena habrá tiempo para un par de jugadas más mira que recuperación aunque no lo aprovecharon los de Sagrada Familia ahora hizo falta Jason la hora de juego en la parte de atrás es Antonio Pablo en horizontal para Chuli pelota comprometida viene a apoyar Curro a Chuli Careto encontró en contra de momento Antonio Pablo estaba solo como la una Curro pero no se la quisieron dar estamos ya en descuento ahí va blandita picadita buscaba aparente pelota para Adán juega con la mano ese intento de Remanguillén no le salió se pierde la pelota por línea de banda se acabó lo que se daba final de los primeros 45 minutos 3-1 gana Aracena gracias 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 Gracias.